Que cosa, vamos a tener Tonif contra Moragar, Moragar lo acabamos de ver ahora mismo Y bueno, Moragar que ha vuelto a retomar a su Samu, parece Sí, ahora ya la echaba de menos porque en esta última partida, a pesar de que haya ganado No la había sacado y nos ha sorprendido mucho Si no, la verdad que Moragar sin su Samu sigue siendo una cosa, la verdad Y bueno, contra Tonif no tiene ese problema que tiene contra Perro Pato Así que bueno, cositas De momento, Dr. Mario fuera del escenario, ya empiezan las tragedias y consigue el Tonif Perdona, le ha dicho, oye, ya que estás fuera, me das tu cartera Lo ha intentado, pero no le ha salido bien ese downer criminal que estaba ya buscando la stock de Moragar al 59% Y sustito Poco se habla realmente que este es el primer set de torneo, por así decirlo, que juegan estas dos personas Es decir, ayer no se llegaron a encontrar, la verdad que se esquivaron milagrosamente Incluso siendo Sid 1 y Sid 2 Pero es la primera vez que se enfrentan y estamos viendo como Tonif está jugando su Dr. Mario No ha jugado en su vida en torneo Contra, literalmente, Samu rankeada a 43 de España O sea, es una experiencia esto, eh De chill, bro, no pasa nada, es Dr. Mario ¿Qué podría salir mal? Casi le mata con ese ami místico La verdad, muy buena parte de Tonif Eso sí, mis input, ahí lo vuelvo a mentarse en la cámara, la verdad Pero bueno, ahora viene Roberto, ni más ni menos que ese personaje que para ti no es Ton5 del juego Pero vas a buscarle ahora las tramitas contra la Samu Cambiando aquí las palabras a tope, pero no pasa nada Este es el caster secundario de Masa Villa Ya estamos con el caster secundario, ya estamos, ya estamos, creo Ya estamos hablando, tío, que estamos en una partida ¿Vos te hablas? ¿Vos te hablas? Anda, déjate de tostería Caster secundario, secundario, en fin Aquí tenemos al Rho Como le estaba amenazando ya a Moragar 173, le va a matar ya con ese feroz out of stage A ver cuál es el siguiente personaje Va a ser esta Balutena por parte de Moragar Y nada, Balutena que hemos visto que se la ha sacado Manolo varias veces En varias ocasiones, también en el juego del track anterior Contra Manolo también, que casualidad Correcto Pero sí, la Balutena de Moragar es una cosa que hay que respetar, desde luego Y el Roberto de Tonys también, ¿eh? El Roberto de Tonys, que a mí la verdad es que me da muchas pesadillas Porque, no por el tema de que sea Rho, porque verás tú, es un topunon Así que, no da muchas pesadillas Pero da pesadillas porque es el Tonys En fin, no sé si ha llegado a haber el seco Tathimerian Pero, eh... Se ve que es una muy buena herramienta En manos de un muy buen forjador Como es el Tonys Porque hace cosas maravillosas que puede hacer con cualquier otro de sus personajes Como es el caso de... Del King Karrul Que también estamos viendo que viene detrás de este Rho Que, como sí, casi la cosa Va a salir antes de lo previsto Porque esta Balutena se ha deshecho del primer personaje de Tonys Y ahora, cuidado, se acaba de deshacer también del segundo Y aquí, según entra, cachetada en la espalda Tira para afuera, que me toca a mí Sale a reducir aquí el King Karrul King Karrul contra Yao Ling Con el Ling joven Ahí haciendo un poco de spawn del Clock Town Library Ese Yao Ling Hacerle caso a Boragar Ahí está Y ahora, barrigazo, 49% Va a sumar a 67, 84 Que esa estima, madre mía Le va a subir prácticamente a 100 en un momento Lo tiene aquí En desventaja Pero se ha puesto la cosa de Estar completamente ida Y me ha caldeado Cuidadito Porque esa DI Que le va a salvar Pero esto Eh... Ah, ah Con if Nada, se ha salvado con el truquito de la bombita En fin, o sea Le explota la bomba en la mano y ya está Sí, o sea Le explota Y cuidado Porque esa esfera ha estado muy, muy cerca De mandarlo fuera Y menos mal que tiene La armadura que tiene de Sideby Porque se acaba de fumar todo Un asbia enterito Pero casi esa corona de vuelta En 133% Contra 131 Los dos en una situación muy peligrosa Eh... Ahora mismo situación de offstage En la que Moragar podría terminar esta partida Si consigue... Cuidado Tiene el título nobiliario de King Karul Cuidado porque eso puede ser una cosa que juegue muy en la contra del Tonif Vale, por ahora Tonif Que tiene que Intentar hacer approach sin comerse Ninguno de los proyectiles de Moragar Que no son pocos Y además tiene la corona Así que... Uy, ese asata no va a impactar Con la armadura You dropped this, my king You dropped this Y para Casita Que te va Catch it in my sights Eh... Y simplemente ha explotado Eh... Victoria para Moragar Dándole el 1-0 Está llorón, tío Pero sé que... Tranquilo, tranquilo Mami, tranquilo No pasa nada No pasa nada ¿Sabes? Vamos a ser ¿Vamos a ser por parte de quién? De Tonif Ah Ah, vale Yo estaba pensando en Gau Claro Gau contra Jauling Contra Palu tampoco va mal Pero... También Como que... Claro, sí Pero... No sé Bueno, en fin Está aquí diciendo Ya que Negatec Hoy no viene Voy a consumir su espíritu Y me voy a volver uno con él Pues sí O sea De momento Pero cuidado porque el equipo del Tonif Tiene a los dos personajes Más... Más pesados del juego Contra personajes muy de... Muy de... De strings Muy de poliestiles Y a esos dos no es que le vengan demasiado bien Sí Ya sabes además que Bowser es muy carne de combo Realmente O sea Le cuesta... O sea Ha sido un poco mala... Suerte Supongo que le haya tocado Samus contra Bowser de primera ¿Sabes? O sea Va a comer bastante poliestros Como tú comentabas Y... 101 que tiene ya En un momento Que acaba de pasar Es Bowser Le ha pegado 3 golpes Le ha pegado un side beat Y... Bienvenido a... A la Bowser Experience Es un villano eh Y a la Obvio Torchil También esa es la otra parte del Bowser Experience Eh... O sea que va a saltar ese grab Por algún motivo O sea Tonif está jugando bastante clean Con este Bowser Que no lo hemos llegado a ver Creo que en ninguna ocasión No Tiene idea de jugarlo O sea que... Yo... Yo no comprendo El Tonif Juega 14.250 personajes Ya está Ya está Y todos se matan tan temprano Como este O sea... Madre mía El suplex la cabra El ping pong Pero sí El side beat de Bowser Que la acaba de matar en plataforma Y ahora Seguir rascando porcentaje a esta palu A esta palu ¿Este es uno de los peores matchas de Bowser o es cosa mía? O me estoy fumando un porro Porque la verdad es que Recuerdo que alguien lo llegó a mencionar Eh... Pero sincera Eh... Bueno Un momentito de pausa Perdón Que estaba Uno rascándose Nada pero Creo que sí O sea No tengo ni idea de Bowser realmente Pero entiendo que será un mal matchup No tengo mucha idea Ya te digo Del personaje Pero entiendo que esos multi-hits Le van a doler bastante Pero también le va a doler El sebacker Que le acabo de meter La verdad 116 Parece que este Bowser Parece que ahora Tonif es main Bowser ¿Vale? Eh... Era una topadera Lo de Karrul Así que... Cuidadito, eh Simplemente estaba jugando Su second Por aburrimiento Se ha llevado un puñado de weekly Un puñado de mensuales El torneo de ayer El torneo de ayer también Pero era su second En realidad Me viene a Bowser y nadie lo sabe Estaba calentando Estaba calentando O sea simplemente No, es que no me entretiene tanto el juego Vengo, me llevo unos torneitos Y ya entonces a lo mejor saco el main ¿Sabes? Pero de momento cuidado Porque aquí 141% 32 en su último porcentaje Moragar En un serio aprieto Porque Es Bowser Eh... Ahora mismo ese porcentaje Cualquier golpe en el borde Y te vas a tu casa Champion Eh... Ese F1 me ha dado bastante bien La verdad Negatec Un poco recuerdos de Vietnam Pero 160 como comentas Tiene este Bowser Todavía le va a costar morir Y ya un link Tampoco es que sea El más especialista matando Eh... Tonic ha fallado algo Tequeando Eh... Tonic está bien Te ha pasado algo Ha dormido mal Pero ese Ese F2 ahora Ahora por fin Se va a llevar la vida De este Bowser Madre mía Si que ha durado No 2-3 diarios Sino 3-5 incluso Exactamente Porque madre mía Le ha durado Eh... Básicamente 3 minutitos De partida Si si O sea Le ha durado Desde los 3 minutos Ahora se van a cumplir Y cuidado Porque este Rob Acaba de salir Y ya está A porcentaje Prácticamente De muerte Contra el Jowling Que ahora mismo Se acaba de poner las pilas En cuanto ese Bowser Ha desaparecido Muchísimo cuidado Porque Monagar Ha decidido Que ese Que esas De que Bowser Se ha cobrado Oye Eh... Ay, 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 ay Uno buscaba una cosa Y el otro la otra Eh Si, si O sea No, no, no No sé que estaban Que estaban buscando De ninguno de los dos Eh... Pero simplemente 157% Eh... 163 Sigue sobreviviendo Este Rob Sigue volviendo a neutral Me sorprende muchísimo Como está aguantando Contra este Ahora eso Debería matarle No No, porque Es un astro Vale Está la cosa Ahora chunguita Porque Vamos Jowling Pesa bastante poquito Cualquiera más De Rob diría Que ya mataría Y que esa batidora Se hubiera conectado También Pero va a ser Eh... Moragar El que haga ese Asmas Para salirse De la presión De la batidora Eh... Entrado en lenda Y así que ahora Tonif Cuidado porque Esto puede ser Vale No Lo he enterrado Pero ese attack Si va a ser suficiente Ya para matar Ha sido el combo Que estaría buscando De downflow A dash attack Pero simplemente ha hecho Agarre a dash attack Efectivamente Lo vamos a bailar De la repetición Como ha salido El cocodrilo A buscar al niño Y ver aquí Ver aquí Lo ha persiguido por todo el escenario Lo ha agarrado Lo ha dejado soltado Se ha hecho Pum ¿Sabes? No ha sido Spawner a la plataforma Perseguirlo por todo el escenario Y volver al Spawn De verdad Eh pero oye ¿Qué estás diciendo tío? Eh... El cocodrilo Buscando al niño Vale Es que suena muy mal Si me dices Efectivamente Esa era la broma Vale Pues vuelve este Bowser Que ha dado la sorpresa Que es la primera vez que lo vemos Y desaparece Sabus Desaparece el main Y entra el second Aparece Cloud El Cloud Pocket Que tiene todo el mundo Exactamente Ese Pocket Cloud El Pocket Cloud Y o sea Estos son machas raros O sea Ahí estábamos saludando a cámara Este chaval Bueno pues Ahora hacemos Battlefield En vez de Horu Bastion La verdad es que yo como caster Lo agradezco por la música Así no me adornisco la música De Kingdom Hearts Sí, sí Y nada Por ahora El Bowser A ver si se le da Igual de bien Que la partida anterior Solo que Va a tener Ese Jowling de primera Que ha sido lo que mejor Ha funcionado Así que quizá Este Bowser Que acaba de comer Tremiendo Jowling De Jowling Cuidadito Lo mismo no duró tanto Esos tres minutos Sí, o sea Aquí Se ha visto que Estaba peleando Contra los Pockets De Moragart Este es El second de Moragart Así que Tiene Es normal que sea Que esté habiendo este cambio Pero Ahí has visto Como eso Eso de Bowser Lo ha mandado totalmente fuera Ha estado más cerca De matarlo de lo que debería Y ahí el Torif Ha vuelto magistralmente Al borde Y esperemos que consiga Hacerlo de alguna u otra manera Porque Moragart No le está dando Ningún tipo de espacio No le está dando Ningún tipo de tiempo No está pensando en hacerlo En ningún momento pronto Y este Bowser El 163 Da muchísimo sustito Si no lo cierra ya Madre mía Ese Fer que le ha rascado La espaldita Le ha rascado el caparazón Pero no ha matado 191% A tu casa De 71 Centro de escenario Le acaba De matar De un Down Se más el 70% En el centro de escenario De hecho estaba más cerca De la plaza de la izquierda Que de la derecha Pero da exactamente igual Entiendo que con la Di Se podría haber salvado Entiendo Porque si no La verdad es que Me daría bastante susto No, no, no Max Rage Bowser 71% Down Smashing Estalear No te tengo que decir Nada más Para que un personaje Ligerito Como era John Link Desaparezca 217 Yo tengo miedo Y no estoy jugando Ahí buscaba otra vez Matar con el Down Smashing Moragart Que está intentando Con esos jabs Buscar después El agarre Pero no lo está consiguiendo Tony Por algún motivo Se sabe bien La distancia De ese Down B De este Bowser Así que Bueno Ahora se viene El cocodrilo Ahora se viene El verdadero main del Tony O eso pensamos Ya la verdad es que Este chaval No me lo deja De todo claro Pero Por ahora Contra Palus Sabemos que Le va un poquito mal Con esos combitos Como comentábamos antes Uy Esa conversión Que casi le sale Al Tony La que estaba buscando La Palutena Uy Y la consigue al final Ese Down Haciéndole el two frame Quitándose a Palutena De encima Quitándose a Palutena De la cuenta De Stocks Dejando a Moragar Con solamente Una vida Con solamente El Cloud Que antes Y ya estaba buscando Quitárselo de encima Por favor Que acaba de aparecer Relájate Antonio79 Antonio69 Que viene Viene enfadado Casi ese Amas Se lleva ya Al Cloud De Moragar Ese Downsman Que todavía no va a ser suficiente Porque le da con la mala spot Pero al 124 Que tiene ya Al chaval del pelo rubio Y ahora Le va a mandar Para afuera De escenario A ver si Cloud Puede intentar Mixear un poquito Pero El Carrul lo respeta Le acaba de agarrarse Demendo suplex Y va a matar Adiós Así que 151% Pues nada El Bowser no va a durar Te la devuelvo con el Carrul Ya está Ahora Es lo que toca Si no es uno Es otro Tienes que matar A los dos personajes Más pesados del juego En orden de El que peor se me da De los dos Y después Mi main Con 3 de tus seconds Buena suerte Y después va Roberto Después va Roberto Exactamente Después venía Rob Buena suerte Máquina Aquí ya desaparece Parece ser que Cloud Ha vuelto La palutena Y en el equipo de Tonic Se mantiene Exactamente igual Así que Si Por ahora Entiendo que irá Ah no Ha cambiado la barra Robert primero Creo que se ha equivocado Ha hecho un gestillo Con la cara No le ha gustado No le ha gustado mucho La matchup La verdad Es que Creo que se ha equivocado Quizá Y quería pillar otra vez Poso de primera La iba muy bien Ostras La gala Es de primera Roberto Nelgrati Para landear Cuidadito No yo creo que Simplemente ha cambiado El orden Y ha sido una mala Mala suerte De la combinación Porque creo que La combinación Rob John Link A lo mejor No es la que Buscaba Tonic Quizá estaba pensando En ver a Samus Primero Y por eso Puso Rob Claro Porque Rob Contra Samus La verdad es que No hay Ah bueno Bueno En fin Mal matchup Adiós Tonic Facinto con la cabeza En plan Si si Se lo merecía Eso ha sido Totalmente justo Eso ha sido Totalmente legal Policía por favor No me busque Pero se acaba de deshacer De moraga En un momentito Con ese downer O sea Así que nada Este chaval Yo no sé Que desayuna Pero quiero que me lo diga Ya por favor Porque es que cada día Está más loco Cada día Hacen más cosas Que no tienen sentido Pero que pillan Desprevenido Sin gas Se ha quedado Sin combustible Ese Rob Eso pensábamos Que nunca lo veríamos Un Rob Sin poder llegar Al escenario Y ahora Ha dado la sorpresa Mala suerte Por parte de Tonic Oh no La lavadora La lavadora La lavadora Ole la feria Que ya está aquí 56% Hablando de la feria Sabemos que Sabéis que pasa La semana de la feria El sábado Efectivamente Clock Town Library Volumen 1 Ole el spam Ahí 89% contra 36 No pasa nada En Bowser Chequeate Que en una de estas Te vas a tu casa Calentito Crack Mira esto Uy el negaté Se ha hecho Ahí un poquito Aquí Al final se ha cargado Moraga De alguna manera De backer En el borde ¿Por qué? Porque es Bowser Ahora se viene la Samu Samu Bowser Es una cosa Bastante curiosa La verdad Porque Bueno Ese app de Bowser En principio No debería poder aplicarlo Muchas veces Aunque lo acaba de aplicar Mientras lo estaba diciendo Es que Samu Pues no se va a arrisquear Trato en el escudo ¿No? El rollo Tiene ahí esos proyectiles Amoragar ahí ha tenido susto Y se lo ha visto perfectamente Sí Ahí se ha asustado muchísimo Cuidado porque ahora Bowser of the stage Le estamos tocando la bombita A Fer A eso va a matar Muy buena confirm Por parte de Moragar Y ahora Cocodrilo contra Contra robot Cocodrilo contra señora Señora Iron Woman Y ya tenemos aquí Y ya tenemos aquí Al cocodrilo Que ha salido aquí Buscando venganza Porque te has cargado A mi road De manera accidental Y eso no se va a quedar En vano Espérate porque ya Tengo aquí al main Espérate porque yo soy El Tony Y espérate porque Te voy a enseñar Por qué soy el que Más torneos se ha llevado En Sevilla En los últimos tiempos Sí la verdad que sí Es que se la ha llevado Tonif No se la ha llevado Ni van de Sevilla siquiera No se la ha llevado Apenas cosas Este niño está Está fuertecito Y fuertecito El Amas Que le acaba de colar Madre mía Tonif 3 a 1 a Moragar Va a tu casa Va a tu casa Champions Tira pa' losers Que yo soy aquí El rey de Sevilla O sea Bueno pues Tonif Otra vez en la Grand Final Como gane Todos los torneos de hoy Eso sería bueno Porque en teams Voy a ir con él No se la ha llevado